¿Recuerdas la primera vez que viste la luna? De pronto estabas en los brazos de tu mamá, ella señalaba el cielo muy emocionada mientras repetía la palabra luna. La sublime experiencia que vives mirando la luna se debe, entre otras cosas, a su constante cambio. Creciendo y decreciendo la luna nos va marcando el tiempo y con sus ciclos interviene en todo a su alrededor. Ese proceso de transformación se conoce como las fases lunares. Si grabas todas las noches un minuto de la luna, la podrás ver fluidamente recorrer las distintas fases hasta desaparecer. ¡Es muy fácil! Solo necesitarás una cámara que puedas utilizar todas las noches durante un mes y un computador para hacer tu video. Dirígete a la biblioteca más cercana y cuéntale a la bibliotecaria tu proyecto. Ella te ayudará a gestionar el préstamo de una cámara para las 28 noches siguientes. Comienza por escoger un lugar al aire libre desde el cual grabarás la luna todas las noches. Trata de lograr siempre la misma imagen. Si la luna está en el centro, intenta que esté siempre en el mismo lugar y del mismo tamaño. Para eso, puedes cuadrar el zoom siempre en el mismo punto o puedes calcar el tamaño de la luna en un papel sobre la pantalla y usar siempre ese papel para marcar la circunferencia en el tamaño exacto. A continuación, asegúrate de ir todas las noches a ese mismo lugar y a la misma hora, cuadrando tu imagen de la misma forma. Haz cada día una grabación de un minuto. Una vez terminada la grabación de la noche, dirígete a un computador tan pronto te sea posible y guarda el archivo, poniéndole como título la fecha de ese día. En la medida que descargues tu material diariamente, podrás revisarlo periódicamente y tener una copia de seguridad diaria. Así, irás almacenando varios archivos con los diferentes tamaños de la luna. Cuando la luna haya regresado al primer estado en el que comenzaste a grabar, lo cual sucede 28 días después de haber iniciado, habrás terminado tu proceso de grabación. Ahora podrás editar tu video. Para eso, lleva los archivos que grabaste al programa Movie Maker. Puedes hacer un video corto y animado, recortando la duración de las imágenes para dejar solamente un segundo de los minutos que grabaste cada día. Si grabaste los 28 días, tendrás un video de 28 segundos que resumirá con movimiento todas las fases de la luna. Difunde tu video a través de las redes sociales y observa las reacciones de la gente. Estarán encantados de poder ver ese fenómeno en movimiento. Contagia a tus amigos a documentar fenómenos de la naturaleza o hacer sus propias versiones de las fases lunares. Al fin y al cabo, no hay nada más romántico que los encantos de la luna.